...con cerebro humano y sus domadores con cerebro de perro. Y escuchando bailar. ¡El baile, el baile! Quiero bailar, ¿cierto? Quiero que no baila y no se que el público acompañe con esas palmas. ¡Arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! No se va a daría, pero a estas horas no entierran cochinadas. ¡Ey! ¡Mira por favor para tomar dicho cochinada! ¡Ahora prepárate a morir! ¡Pistola! ¡Pum! ¡Y ya lo maté, señor! Y el perrito... ¡No me salió! Ya murió. Y ya revivió también. Le llamate bien a su perro, por favor. ¡Shh! ¡No me salió en cargada, señor! ¡Pum! ¡Ya lo hiciste! ¡Ya fue eso! ¡Ya lo hiciste! ¿Seguro? ¿Está muerto? ¡Sí, sí! ¡Pobrecito! ¡Se ha muerto! ¡Seguro! ¡No me salió en cargada! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Un repito! ¡Un repito! ¿Ya? ¡A ver, a ver!